Tras meses de tensiones, de acumulación de tropas y tanques y de sombrías advertencias, el pasado 24 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin atacó Ucrania. En lo que sigue encontramos tres momentos importantes que dispararon la conversación sobre el conflicto en redes. El discurso de Putin ante la escalada de tensiones en 2021, el anuncio del mandatario sobre la operación militar que realizaría en su país vecino y la conferencia de AMLO en la que asabordaron las medidas económicas especiales que se implementarán en el país para evitar que el conflicto afecte los bolsillos de los mexicanos. En esta cápsula te cuento a detalle estos tres momentos. Para entender la disputa que se vive actualmente, primero veamos un poco de los vínculos históricos de Ucrania y Rusia y cuál fue el origen de sus tensiones. Como vecinas, las dos naciones tienen una herencia compartida y así como la SONE, la separa. En el siglo XVIII, cuando Rusia se convirtió en un imperio, casi toda Ucrania quedó en sus manos. Más tarde, ambos países, junto con otras naciones del este, formaron la Unión Soviética, pero en 1991 la URSS se disolvió y Ucrania votó a favor de su consolidación como Estado. Al final de esa etapa, Ucrania constituía una entidad multicultural compleja y tenía indecisiones acerca del rumbo que debía tomar, occidentalizarse o mantenerse bajo la influencia de Rusia. Esa era la gran pregunta. Su dilema llegó a un punto álgido en 2014, cuando el pueblo ucraniano vivió una fuerte crisis política que el Kremlin no dudó en aprovechar, pues en medio del caos decidió invadir y anexionarse a la península de Crimea. Así, en los siguientes años, la tensión entre ambas naciones comenzó a crecer. Desde abril del año pasado, Moscú empezó a desplegar miles de soldados en la frontera entre ambos territorios como presión para impedir que Ucrania entrara a la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, conformada por naciones occidentales, entre ellas, por supuesto, el némesis de Rusia-Estados Unidos. Entonces, bajo ese contexto, ahora sí llegamos al primer momento importante que encendió las redes. Para finales de diciembre, en la conferencia anual de Putin, una periodista de Sky News le preguntó al mandatario cuáles eran las condiciones que exigía para no invadir Ucrania. El presidente respondió que dependería únicamente de la expansión de la OTAN en el este, sobre todo a las naciones que colindan con su territorio, pues para su gobierno la intromisión del organismo en la región es un peligro para la seguridad de Rusia. Para ejemplificar su punto, cuestionó a los periodistas de la sala sobre qué pasaría si pusieran misiles en la frontera de México con Estados Unidos. Su mensaje se viralizó y las búsquedas sobre Ucrania y una guerra se dispararon en redes sociales, como puedes ver en esta gráfica. Luego, el 22 de enero ya de este año, Rusia y Bielorrusia anunciaron ejercicios militares conjuntos y concentraron aún más soldados en sus fronteras con Ucrania, provocando un alto número de búsquedas en Internet sobre las preocupaciones de una guerra y crisis económica. Y finalmente, en la madrugada del 24 de febrero, el líder ruso anunció un ataque contra Ucrania bajo la mirada atónita de la comunidad internacional. Me he decidido a hacer una operación especial de una operación especial. Le pido a vosotros a desgraciadamente poner el оружие y irse домой. Les explicaciones, que todos los servidores de la Ucrania, que cumplen este requerimiento, pueden desgraciadamente quitar la zona de la guerra y volver a sus sueños. La ofensiva de Rusia actuó casi de inmediato. Ataques aéreos sobre varias ciudades del país y la intromisión de tanques fueron las imágenes que todo el mundo presenció en redes. Por el momento, las fuerzas ucranianas siguen resistiendo y defendiendo su territorio. Los civiles han recibido armas para luchar. Estados Unidos y los líderes europeos ya tomaron medidas para castigar a Rusia con fuertes acciones financieras y también anunciaron envíos de armas para contribuir al esfuerzo bélico de Ucrania. Ah, y aunque las delegaciones de Ucrania y Rusia ya se sentaron a negociar, la ofensiva de Putin sigue creciendo. Finalmente llegamos a México. El mismo día del anuncio de Putin, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno ya tiene previstas medidas especiales para las afectaciones económicas que una guerra de esta magnitud puede traer al país, especialmente en el ámbito de la energía, o sea, en el gas y en el petróleo. Acerca de los efectos económicos que puede generar, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas. Recordemos que Rusia suministra el 10% del crudo mundial y un tercio del gas de Europa y con el conflicto bélico los precios de estos energéticos ya están incrementándose en los mercados internacionales, por lo que en cualquier momento esa subida podrá reflejarse en los precios locales. En ese sentido, AMLO asegura que ya tiene preparado un fondo para evitar que el precio de la gasolina aumente en el país. En el caso de las gasolinas, igual, hay subsidios, para decirlo con claridad, de modo que aunque aumente el precio de la gasolina de importación, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado. Su anuncio fue una de las notas más importantes en redes ese día, con más de 38.000 compartidos. Así, aunque esta guerra está ocurriendo a 10.770 kilómetros de distancia, en lo que sigue sabemos que el conflicto bélico es un tema de preocupación para los mexicanos y para los ciudadanos del mundo entero y no es para menos. Tan solo en los primeros días de conflicto armado, vemos mucha incertidumbre en los mercados, ya hay cientos de miles de desplazados y claro, lo más doloroso, las pérdidas humanas. Gracias por acompañarnos en esta cápsula semanal y si te gustó el video no olvides darle like y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales.